La artrosis es la enfermedad en reumática más frecuente, sobre todo en personas de cierta edad. Se produce por el desgaste del cartílago. El cartílago es un tejido blando que actúa como amortiguador en los extremos de los huesos. Cuando este cartílago se rosa y desgasta, produce una fricción. Esto produce hinchazón y dolor. Y por supuesto, la pérdida de la movilidad. Carticolagen, triple acción, es el aliado perfecto. Ahora disponemos de una solución más eficaz. Carticolagen, triple acción. Su consumo regular contribuye a disminuir el dolor de las articulaciones causadas por envejecimiento o desgaste, combate la pérdida de densidad ósea y elimina arrugas en la piel. Te presentamos Carticolagen, triple acción. El nuevo suplemento alimenticio que da resultado a las dos semanas de uso. Carticolagen, triple acción. Gracias Carticolagen. Gracias Carticolagen. Gracias Carticolagen. Gracias Carticolagen. Gracias Carticolagen. Reconozca el original Carticolagen triple acción imposible de imitar. Producto certificado por el Ministerio de Salud DGESA. Cápsula de 500 miligramos de alta concentración. Frasco color plata. Tapa roja. Banda de alta seguridad. Sello interior con la marca La Milenaria. Que raspe, que suene. Si usted no aprecia la marca La Milenaria, deséchelo. Bótelo. No ponga en riesgo su salud. Podrán copiarlo, pero nunca igualarlo. Ubique al agente de salud más cercano. Estamos en todo el territorio nacional. Servicio Delivery llamando al Call Center. 483-4825 o al WhatsApp. 996-578-200. La Milenaria. La cadena naturista más grande del Perú. Visítanos en Facebook como Carticolagen Perú y La Milenaria.